Hola Él no aguanta y no ocupa hasta el puente nomás No, oye, a viejo oye Hola Para y tome agua ¿Quiere parar? Pero él ya no anda más de ahí Él ya está para lejos Él no anda más de 18 o 20 millas Y en ese trapo de bicicleta tampoco ¿Qué va a andar? ¿Qué va a andar? ¿Qué va a andar? Está en 19 o 20 millas Sí, pero eso es un cansancio de momentáneo Pero vuelve y coge aire Sí, vamos a estar en 19 o 20 millas ¿Qué va a andar? 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 Ahí está la curvita de arriba 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 Ahí está la curvita de arriba